Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch, así que comenzamos Ok gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, a ver yo soy Naida como podéis ver, os lo he dicho hace un segundo y bueno bienvenidos una vez más gente, si sois nuevos en el canal bienvenidos por primera vez y si no de verdad muchísimas gracias por seguir aquí conmigo de verdad muchísimas gracias, bueno estamos buscando una partida de partida rápida, os voy a poner un poco al tanto de mis avances, un poco infructuosos en algunas áreas, a ver gente, novedades, he conseguido el nivel 5 de elogio, ok, vale voy a parar y ahora después os diré, uy estamos en rialto, bueno pues no pasa nada, ahora después sigo con vosotros, vale, ahora después sigo diciendo cositas, a ver, a ver no me gustaría, a ver hace tiempo que no toco a Junkrat, pero es que creo que en rialto eco aquí es, puede ser un dios, así que voy a coger a esta querida eco, que no lo tengo, de hecho gente estoy enamorada, ay, 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 ay yo estoy enamorada de esta skin desde que la compré hace bien poquito y no, es que no puedo parar de no ponérsela ok ay, 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 ay y bueno me voy a venir por aquí Y vamos a quitar todo esto Un poquito Que me molesta De hecho el de aquí también me molesta A ver Si puedo Vale, mira, mira este Mira ese de ahí Vale Ok Vamos aquí Vale, uy Vale Vamos un poquito arriba No me voy a poner Uno, uno, uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, nada, nada Nada, nada Ahí está Tío, podrías curarme un poquito Mierda, se ha movido el otro No el que yo quería Pero bueno No pasa nada Tío, soy volador Se nota que estoy acostumbrada Al otro, ¿verdad? Vale, se va afuera Tío, me queda al 47 Vale, este va afuera Tío, os lo he dicho Que es Dios Eko aquí, ¿verdad? Os lo he dicho, ¿no? Vale Vale, vamos a venir aquí Un poquito Epa ¿Cómo se ha metido esa por ahí? Tío, me estás diciendo Que no están viniendo ¿Por qué no avanza? Es que no avanzan, gente Vale, están tocados ¡Hola! Bueno Bueno, hemos hecho cuatro Ha sido horror Pero mío, mío, mío No entiendo por qué no No avanza la gente No lo entiendo No salen los otros Se han quedado Vale, un segundito El Genji No sé por dónde está Uy, qué matraganto, gente Vale Tío, 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 tío Ah, ah Se ha quedado Se ha quedado ahí Tío, ¿qué partida más rara estoy jugando? Oye, tío Esto Eso es de rata Venir por detrás, gente Mira, ya me puedo Transformar Si es que no salen Vale, se fuera Tío, pero a lo tonto A lo tonto Sí que está Viniendo, eh Ahí está Tío, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Pero, ¿por qué me queda yo sola? Pues si estaba ahí todo mi equipo Tío, no me digas Por encima Estoy yendo yo de 6 Tío, qué Qué rara Qué partidas más raras Se juegan a veces Gente Aquí En Overwatch Creo que más que nada En En rancos bajos Pero bueno Tío, es que estamos dejando Que avancen Vale Es que no Tienen ninguno Que realmente me mole Vale Tío, tío, tío Espérate un momento Que me vaya A curarme Vale Por aquí Vale 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 No te cures No te cures Ahí está Es que no quiero A este ¿Dónde está? Es que ¿Para qué? Para ser eco Para ser para Perdón Vale Vale Ahí está Yo no he podido What the fuck Tío, me está Catorce Tío Me estás diciendo Que la eco Yo Es la que está Haciendo Todo el trabajo Si me matan A mí Ya no puede Avanzar La gente No, avanzar No, ya no puede Mierda No lo he tirado bien Vale 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 No puedo No puedo No puedo Muy mal Muy mal No tenía que haber ido Hacia ella sola Y menos a esa distancia Y abajo Pero es que me da mucha rabia Que no sé Qué está pasando Con mi equipo Bueno, mi equipo Y el contrario Estas son partidas Pero súper raras De estas De que tú dices ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que no No Mira, mira, mira Mira dónde está Mira dónde está Hola Venga El enemigo Uy Me he caído Y no sé Ni cómo me he caído Me cago en todo Mira que la deja tocar La deja tocar Tío Estoy muriendo Yo por tonta Así os digo Estoy muriendo Por tonta Pero bueno No pasa nada Tío Qué susto Me ha dado El bastión Tío Estos no son partidas No emocionantes ¿Os pasan a vosotros Estas? Venga Hombre Voy a esconder Voy a mover un poquito Aquí Voy a red Vale Si es que con puños Gente Con puños Tío Tío Es que estaba muy tocada Gente Me estás diciendo Que soy yo La única Que llevo Diecisiete Venga Va Tío Se están matando Entre ellos Tío Estas partidas Así Estas partidas Son La voy a subir Nada más Por lo troll Que es Ay Mierda Venga A ver Tío Me ha dado 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 Y ocho veces He muerto Yo no lo entiendo Gente No Si Espérate Si aún Nos van a ganar Nos van a ganar Por Por trolls Hay Hay personas Como 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 la esta Que la está jugando Bien Pero Tío Si estoy Bajando Tío Es que Se están Escondiendo No No voy a salir Yo tampoco Se están Escondiendo Y están Por ahí Así Vale Este es El Vale Vale Tío Vale Tío Vale Nos tenemos Nos tenemos Que meter Nos salimos Por aquí No me ve Pero se está yendo Ahí está Tío 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 Venga Me estás diciendo Que está Haciendo lo mismo Que yo Vale Vale Tío 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 Me ha dejado 30 Me ha dejado 30 Necesito curarme Necesito Necesito curarme Tiempo Tiempo extra Ahí está Le he mordado Le he mordado Le he mordado Le he mordado A ver A ver Vale Bastión Y él Bueno Pues gente Una partida Muy tranquila De las que Prácticamente En los rangos Que yo me muevo Hay Porque esto No ha sido Una lucha Os pasa A vosotros En vuestros rangos Esto ha sido Una Os lo digo Así no Ha sido Una no competitiva Pero ha sido De cola abierta De cola abierta A ver No Ha sido De cola abierta Que podíamos Elegir a quien Queramos Y solamente Hemos hecho Bueno Hecho 23 Pero También había Mucha gente Muy Muy parada De bronce Si es cola abierta Será Pues Justamente Bueno Entrado En esta categoría Vale En esta de aquí Ya lo sabéis Y voy a ver Si así También En cambio No tanto De las rápidas Pero A ver Que tal Porque hacía Tiempo Que no hacía Una rápida De cola abierta Que podías Elegir El personaje Que quieras Pero Voy con Al sabor De boca En la partida Ganada Sinceramente Bueno Novedades Es que he subido De tanque Cuatro A tanque Tres Sigo Manteniéndome En En apoyo Bronce Tres En este caso Menos mal Que no he bajado Y me sigo Manteniendo Yo no sé Cómo hay Que demonios Hacer Cuando haces De cola abierta De bronce En competitivas No sé Cómo hacer Para subir No lo sé Ya llevo Varias Y no lo sé Así que Así que gente Me despido De todos vosotros Esto era lo que os quería Decir antes Antes de entrar En la partida Bueno Espero que hayáis disfrutado Esta rara partida Con Echo Porque para mí Ha sido muy rara La gente No No se ha forzado Mucho Excepto El Genji Y la Como era esta Y la Widowmaker Del equipo contrario Y de mi equipo Que también Creo que La que más Ha sido yo De hecho La que más Kills ha hecho Ha sido 23 Y siempre ha sido A Widowmaker Y a Genji Así de simple Que eran los que Realmente querían Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Muchísimas gracias Por ver Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y ahora sí Que me despido Con un Chao Chao